Buenas tardes, mi nombre es Abel Antonio Ramírez Juárez, jefe de la sección de Servicio Social y Orientación Educativa de la Coordinación de Extensión Universitaria. Trabajo en el área del servicio social porque creo que es una oportunidad de experiencia y aprendizaje. Como integrante de una institución educativa valoro que es un espacio vital para tener un diálogo con la sociedad a la cual le retribuimos a través de esta acción. En esta oficina también gestionamos proyectos de carácter comunitario con el apoyo de varias disciplinas. Trabajamos en la vinculación con instituciones de educación superior, educación media superior, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes que tienen diversas problemáticas y que buscan en la universidad un espacio de solución a las mismas. Hola, soy Claudia Ramírez Torres, coordinadora divisional de Servicio Social de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. En esta oficina se atienden a las seis licenciaturas que conforman esta división, que son Administración, Economía, Comunicación Social, Política y Gestión Social, Sociología y Psicología. La División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco se ha preocupado por aprobar proyectos de servicio social que estén vinculados con el plan de estudios. También en hacer los trámites lo más simplificado posible, así como interactuar de forma directa con las instituciones receptoras, puedan ver que éste se desarrolle en las mejores condiciones. Desde el 2015 se está llevando a cabo un programa de rezagados que se hizo más fuerte ya en 2016. Pensamos y lo que queremos es hacer que se incremente la eficiencia terminal, tanto para la División de Ciencias Sociales como para toda la unidad. Para finalizar, los quiero invitar a que acudan a la Oficina de Servicio Social para que conozcan los requisitos, los proyectos, los trámites que se tienen que hacer para que realicen su servicio social. Estamos ubicados en el edificio central, en el tercer piso, en la División de Ciencias Sociales. Gracias. Mi nombre es Jesús Obdulio López Murillo. Soy el responsable de la coordinación de Servicio Social de la División de CBS. La oficina se encuentra en el tercer piso del edificio G, aula 306. En este sentido, damos atención de lunes a viernes, de las 9 a las 18 horas, todos los días a viernes. La idea es la siguiente. Nosotros trabajamos en comunicación con las coordinaciones de cada una de las licenciaturas y, además, tenemos comunicación con las comisiones de servicio social de cada una de las licenciaturas. Son ocho las licenciaturas que pertenecen a esta división. En este momento, la intención de la coordinación es apoyar a que todos los interesados en el servicio social puedan realizarlo en tiempo y forma. Te invito a que cheques la página de la División, donde se encuentra el área de Servicio Social. Si hay alguna duda, están los números telefónicos de la propia coordinación, está el correo electrónico del CBS, de Servicio Social y también está el medio. Entonces, bajo cualquier medio, pues, haber comunicación o venir personalmente a esta oficina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ramón Hernández. Soy coordinador divisional de Servicio Social para la División de Ciencias y Artes para el Diseño. La división contempla cuatro planes a nivel licenciatura, los cuales corresponden a arquitectura, diseño de la comunicación gráfica, diseño industrial y planeación territorial. Desde el año 2015 se empezó a trabajar la plataforma para el informe final de Servicio Social, que si bien ya está implementada en las otras dos divisiones, Ciencias y Artes para el Diseño aún entregaba el informe de manera impresa y incide. Se diseña, junto con la sección del archivo histórico de la biblioteca de la unidad, una plataforma específica para que los alumnos puedan subir el informe de Servicio Social y puede ser consultado en la sección del archivo histórico. Con este fin, la instancia decoplada a nivel unidad se acercó a las coordinaciones divisionales de Servicio Social y toma el proyecto de la División de Ciencias y Artes para el Diseño como un proyecto piloto que se va a replicar durante este año en las otras dos divisiones. En el caso de nuestra división existen 493 proyectos, 93 de ellos son proyectos internos, 193 de ellos son proyectos de organizaciones civiles y el restante de los proyectos son proyectos que son correspondientes a dependencias públicas. Hoy en día la coordinación tiene proyectos de vinculación con la oficina de egresados y el área institucional de bolsa de trabajo de la universidad, el cual le da posibilidad a los alumnos de ingresar su currículum a la base institucional, base institucional que es nutrida por las vacantes de empresas o instituciones que están buscando poder contratar a gente recién egresada de la universidad que cumpla con los perfiles profesionales y que a su vez le permita a la universidad seguir colocando y enseñando que la formación que se da desde el aula y la formación en términos de investigación que se da en el modelo Xochimilco es funcional en términos de empleabilidad. Gracias por ver el video.